Las líneas y los volúmenes del mundo orgánico parecen desdibujados y desordenados, como si todo fuera consecuencia del caos. A primera vista, ¿no hay líneas rectas en la naturaleza? ¿Qué pasa con los ángulos rectos? ¿Es que no existen? Los animales y las plantas han evolucionado con formas tan extrañas, caprichosas y curiosas, como si no hubiera ninguna otra regla para cada individuo que la adaptación libre al mundo que lo rodea. Pero hay reglas. Normas que rigen matemáticamente el crecimiento espiral de una concha, o la forma de las hojas y los árboles. El número de pétalos de las flores no es azaroso, ni la disposición de las plumas en las alas de los pájaros. Nada es aleatorio. No es la casualidad la que decide la condición esférica de muchas semillas o frutas, o los patrones de las telas de araña, y los movimientos de las hormigas. Mirando en detalle, veremos que todo obedece a algún principio ordenador. Tal vez con la excepción de las escamas en las mandíbulas de los cocodrilos. Quizá la geometría salvaje no parece tan perfecta como la nuestra. O es que estamos equivocados, y es nuestra geometría demasiado estricta. Sea cual sea la respuesta, el biomimetismo y todas nuestras ciencias tendrán mucho que aprender en el futuro de la geometría natural. Sea cual sea la respuesta, Las plumas tienen diseños geométricos muy complejos y muy distintos según su función. Por eso no hay dos plumas iguales en el cuerpo de un pájaro. La variedad de las estructuras y curvas de las plumas ha inspirado muchas veces nuestra matemática. Pero las plumas no funcionan por separado. Para volar deben usarse en conjunto sobre un ala. El biomimetismo continúa estudiando el vuelo de las aves. Estos prototipos llevan millones de años de pruebas y selección. En la geometría interna de algunas plumas se esconde una biotecnología que aún puede mejorar nuestra aerodinámica. En los bordes de las alas de la lechuza, en las aristas que más chocan contra el aire cuando el ave vuela, se dibuja un peine muy sofisticado, hecho con micro plumas, con forma de parábola, de entre 3 y 5 milímetros. Su morfología minimiza el rozamiento con el aire y las alas de la lechuza no producen ningún sonido en vuelo. El biomimetismo ha descubierto cómo desdibujando los bordes lisos de las alas de nuestras naves se aumenta hasta un 32% el rendimiento aerodinámico. Los seres vivos no son conscientes de las leyes matemáticas que utilizan. El biomimetismo sí, aunque solo hemos empezado a descubrir el potencial que esconde la naturaleza en sus formas. La selección natural ha ido eligiendo siempre los diseños más eficientes, aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Construir con el máximo ahorro para sobrevivir. Esta ley se puede expresar matemáticamente, por lo tanto, se puede dibujar. La ley del mínimo esfuerzo tiene en gran medida forma esférica. Lo redondo ha sido la gran conquista de la ingeniería del movimiento para ahorrar en el esfuerzo del transporte. En el caso del escarabajo pelotero, moviendo la mayor cantidad de material con la menor superficie posible. La ley del mínimo esfuerzo, aplicada con la mayor eficacia a unas bolas de excrementos. La ley del mínimo esfuerzo, los primeros escarabajos que usaron la esfera debieron hacerlo hace cientos de millones de años. Puede que nosotros inventáramos la rueda, pero muy probablemente inspirándonos en estos insectos. Los escarabajos peloteros hacen bolas con heces de otros animales y las entierran una vez que han depositado un huevo en su interior. Bajo tierra, su larva dispondrá de comida y de protección durante su periodo de crecimiento. Algunas especies de escarabajos son verdaderas maestras esculpiendo pelotas casi perfectas. Otras, como esta, aprovechan la forma natural de los detritus de los ciervos, que ya tienen una forma redondeada. Para dispersar al máximo a sus futuros hijos con la mayor cantidad de alimento para la tasa más elevada de supervivencia, la herramienta que fue seleccionándose como óptima tenía forma esférica. Lógicamente, matemáticamente. Puede que no todas las geometrías curvas que dibujan los escarabajos peloteros sean perfectas. Pero tampoco el suelo es perfecto. Así que, irregularidad contra irregularidad, quizá esto funcione mejor para superar obstáculos. Este tipo de imperfección se ve con frecuencia en la naturaleza. Quizá hasta lo imperfecto obedezca a un orden. Para algunas especies vegetales, dispersar su semilla unos pocos metros o sólo unos centímetros resulta suficiente. Una semilla intenta siempre separarse de la planta madre para evitar competir con ella por la tierra o por la luz. Uno de los trucos más sencillos fue meter las semillas en pelotas o en formas con capacidad de rodar. Al caer desde su rama, cualquier pendiente favorecía el alejamiento de aquellas semillas que rodaban en su caja redonda. no hacía falta una gran dispersión. De hecho, cada especie busca tapizar su entorno con sus genes para que ninguna otra especie venga a competir. así surgen los bosques que en condiciones habituales no son biodiversos. Muchas veces están constituidos por una sola especie vegetal y en gran medida es gracias a la forma esférica de sus semillas. Las curiosas semillas del diente de león también se disponen de forma esférica. Las plantas se mueven poco o nada. Solo crecen. Sus geometrías obedecen a fines muy diferentes a los de la dinámica. Pero las semillas de las plantas sí deben desplazarse de un sitio a otro. A veces lo más lejos posible. El diente de león se ha dispersado por la mayor parte de nuestro esférico mundo gracias al viento y a la geometría de sus cipselas que pueden volar casi indefinidamente. Suspendidas de una red plumosa que dibuja una sección parabólica cada paquete genético es diseminado por las corrientes de aire. Cuando el viento cesa aparece una nueva posibilidad para empezar otra vez. La geometría de las semillas ha aportado muchas ideas valiosas a la ciencia aerodinámica. la forma esférica aporta características importantes más allá del movimiento que también sirven a la ley de máximos y mínimos. La esfera es la figura geométrica que tiene la menor relación entre su área y el volumen que encierra. así que es la forma ideal para guardar cosas y gastar la menor cantidad de material en crear la superficie contenedora. O sea que una pelota sirve para ahorrar. Los animales que deseen conservar su calor corporal las formas que necesiten albergar agua o lo que sea en su interior tenderán a ser redondas al menos rechonchas. Un huevo tiende a ser redondeado y sin esquinas para no dañar el canal de salida al exterior de su madre. Pero tiende a ser esférico también para minimizar el agujero por el que debe salir del cuerpo de la hembra proporcionando a la vez el mayor espacio posible al embrión. Obviamente hay muchos otros factores que influyen en la forma de los huevos de los seres vivos. En una serpiente se entiende que sean ovoides más bien alargados. Los huevos de muchas tortugas son casi esféricos. Esta forma les aporta la mayor resistencia estructural y como los nidos están enterrados los huevos no corren el riesgo de rodar y perderse. En cambio los huevos de las aves no deben ser completamente esféricos. éstos sí tienen que evitar la posibilidad de caer o rodar lejos del nido. La forma de un huevo de pájaro es un óvalo cónico claramente asimétrico y tiene su porqué. La cáscara es rígida pero suele ser muy fina porque es cara de fabricar. por tanto un huevo es muy delicado. Si un huevo es descubierto por un depredador el riesgo para el embrión es alto aunque la geometría le proporciona más protección de la que aparenta. no es fácil tener una boca tan grande como para atrapar esta extraña bola huidiza. Además aunque el huevo de vueltas tiende a rodar siempre volviendo a quedarse más o menos en el mismo sitio. cuando la madre regrese a poner el resto de su pollada si el huevo no está demasiado lejos de donde ella lo colocó probablemente lo reubique y lo acepte. El heloderma es un reptil principalmente carroñero pero se vuelve loco por los huevos. Este está en el límite de su tamaño de boca. Está encontrando muchos problemas para conseguir clavar sus dientes en la superficie curva. La evolución mantiene en equilibrio el tamaño de los huevos y la capacidad de apertura de las mandíbulas de sus depredadores. La bóveda ha desviado bien la presión como saben los arquitectos desde el Renacimiento. desde una célula a los planetas lo esférico es a lo que tiende el orden máximo la simetría en todas direcciones. Aunque hay más órdenes que la esfera que ordena las galaxias en espirales que también se repite en la lengua de una mariposa o en la concha de un caracol. El número phi es quien ordena casi todo. Infinidad de formas y proporciones se encuentran en función del número de la eficacia. para la geometría phi nace de una sencilla operación de dibujo. Abatir de esta manera el vértice superior de un cuadrado haciendo centro en la mitad de la arista que hace de base. Los lados del rectángulo que se genera A y B están en proporción phi. Este rectángulo se supone que es el más bello de los posibles el más eficiente el que los seres vivos elegimos inconscientemente al detectarlo escondido en cualquier forma a nuestro alrededor a menudo entre las facciones de la cara de una posible pareja. Siempre preferimos phi. El número de pétalos de una flor tampoco es consecuencia del azar o de la belleza sino de la eficiencia de phi. Las plantas tienen flores y hojas modificadas con colores que pretenden llamar la atención. Deben ser vistas por los insectos deben atraerlos al máximo para que la planta se reproduzca mejor que la de al lado y así sus genes se conserven en el tiempo. Si una especie debe propagarse y evolucionar necesita la máxima capacidad de atracción. Quizá eso es a lo que llamamos belleza. la geometría está escondida en la belleza y los seres vivos escogemos y diferenciamos las medidas y las proporciones óptimas. Las detectamos consciente o inconscientemente pero buscamos patrones en todo. Un ave o incluso un pequeño insecto saben distinguir la belleza lo ordenado aunque no les emocione ni sepan contar. Contemos los pétalos de las flores pétalos o brácteas su número esconde un secreto un pétalo dos tres brácteas cinco pétalos ocho trece veintiuno treinta y tres cincuenta y cuatro pétalos parecen otra vez números al azar pero no lo son. La cifra de pétalos de las flores responde a un orden los números de la serie que vio el matemático Fibonacci por primera vez. Cada nuevo término resulta de la suma de los dos términos anteriores. El número de pétalos de las flores responde a menudo a esta serie sobre todo en las flores que tienen muchos pétalos porque cada pétalo necesita la máxima visibilidad. o sea cada pétalo necesita no ser tapado por el de arriba más de lo necesario. Si los pétalos se superpusieran dejarían de ser útiles para la planta máxima atracción con el mínimo coste como siempre. para conseguirlo las plantas han usado también phi el número más importante del mundo. Si con dos segmentos que mantienen la proporción phi formamos un círculo el ángulo que se genera es de 137 grados y medio el preciso para que al repetirlo cada pétalo nazca minimizando la superposición con el que tiene al lado o encima. las hojas de las plantas o de los árboles se colocan ordenadas bajo el mismo patrón que dibuja phi al menos tienden a él muchas circunstancias influyen en la geometría vegetal pero el primer objetivo de cada hoja o de cada rama es conseguir la mayor exposición al sol para poder realizar la fotosíntesis lo mejor posible. Incluso en un mismo ejemplar vegetal sus hojas compiten unas con otras para que la planta pueda llegar más alto cuanto antes luchando a la vez con la especie de al lado por la luz. En la guerra por captar energía y espacio phi es el mejor aliado. Si junto a dos cuadrados iguales dibujamos otro cuya arista sea la suma de los dos anteriores dibujamos un rectángulo cuyos lados mantienen la proporción phi o proporción áurea. Si repetimos indefinidamente esta secuencia vamos generando la matriz en que se apoya la espiral geométrica una de las curvas más abundantes de la naturaleza. Curiosamente el número de espirales en que se disponen las pipas de los girasoles o los grupos de espinas de los cactus es como en los pétalos de las flores un número de la serie de Fibonacci. Es como si no hubiera forma de salir del remolino espiral y de la proporción áurea. los números salvajes son previsibles la naturaleza entera parece cumplir esta ley obsesivamente pero es que la ley del mínimo esfuerzo es la ley básica que ordena y dimensiona de la mejor manera posible hemos hecho bien en aplicar la bio espiral a nuestra tecnología así la hemos hecho más respetuosa con el medio natural la espiral se encuentra en la mayoría de las curvas de la naturaleza picos o garras toquese con la lengua la parte interior de los dientes ¿lo siente? sí es una espiral todos los dientes crecen en forma espiral como los cuernos de los antiguos lópez o las cabras o los ciervos se trata de herramientas y armas que a la vez son elementos de selección sexual así que necesitan belleza y fuerza la espiral asegura su eficacia su eficacia en ambos sentidos la espiral dibuja cuernas simétricas llamativas y muy resistentes y con la menor cantidad de material retorciéndose en un helicoide la mayoría de cuernas está formada por hueso en el interior y por capas córneas parecidas al pelo en el exterior el hueso crece y se estira y es blando al principio mientras se desarrolla las fibras córneas son más rígidas y tienden a enrollarse en torno a un eje de crecimiento que no coincide con el eje con el que crece el hueso ni en la dirección ni en la velocidad y eso genera pliegues y curvas muy regulares en cada especie lo córneo se retuerce sobre el hueso como una hélice pero con siluetas distintas según cada necesidad la belleza de las cuernas de estos machos tampoco es un capricho las armas están perfectamente equilibradas en su posición sobre la cabeza la cornamenta se adapta increíblemente a la ley de la gravedad para que el animal que la porta pueda moverla con el mínimo esfuerzo el centro de gravedad de un elemento que se alarga y pesa más con el tiempo se mantiene si lo que crece lo hace respondiendo a una espiral mantener el centro de gravedad de una cornamenta es fundamental para moverse con agilidad y rapidez para escapar de los depredadores o para luchar por las hembras de una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En suelos de arenas muy finas, en espacios escondidos, en recovecos protegidos de la lluvia y del viento, donde nadie más grande que una hormiga podría pisar y desmoronarlo todo, se pueden construir unas obras de ingeniería delicadas, simples, perfectas. Justo ahora una hormiga león está diseñando su guarida y a la vez una trampa de caza. La pendiente del cono varía según el sustrato, pero se acerca a los 45 grados de inclinación media, por lo que resulta prácticamente imposible de escalar, incluso para una hormiga. La arena se desmorona. No permite el más mínimo agarre. Además, la larva de la hormiga león dispara más arena para asegurar su captura. Provoca microaludes sobre los que la presa resbala irremisiblemente. Provoca microaludes sobre los que la presa resbala irremisiblemente. Provoca microaludes sobre los que la presa resbala irremisiblemente. Provoca microaludes sobre los que la presa resbala irremisiblemente. Provoca microaludes sobre los que la presa resbala irremisiblemente. Provoca microaludes sobre los que la presa resbala irremisiblemente. Provoca microaludes sobre los que la presa resbala irremisiblemente. Provoca microaludes sobre los que la presa resbala irremisiblemente. Provoca microaludes sobre los que la presa resbala irremisiblemente. Provoca microaludes sobre los que la presa resbala irremisiblemente. La ferocidad y la eficacia de este depredador solo la supera su habilidad como constructor. Para dibujar su cono, sumerge las mandíbulas bajo la superficie de la arena, recogiendo un poco sobre su cabeza. Con mucha fuerza propulsa el material suficientemente lejos, mientras camina hacia atrás, repitiendo su secuencia de movimientos. Escarbando así, traza una curva regular, cada vez más cerrada, siguiendo una espiral con la que crea un cono de caza perfecto. O casi perfecto. Bajo la espiral de las olas, los cangrejos ermitaños han proliferado en todos los mares del mundo. Han aprendido a esconderse en caracolas viejas, usando las conchas que encontraban vacías, o las de los caracoles que se comían. La familia de los ermitaños ha podido evitarse parte de la rigidez de su exoesqueleto. Es decir, que han ahorrado en quitina. Y además, su abdomen es blando y móvil. Son más vulnerables, pero realmente solo corren peligro el día que han de cambiar su caracola. Por vieja, o porque se les ha quedado pequeña. Obviamente, la caracola no crece con ellos. Solo el caracol, el verdadero propietario de la concha, sabía hacer crecer una espiral protectora. Las caracolas nos han enseñado a desarrollar escaleras. La compleja estructura de la concha compartimentada del Nautilus, que ha evolucionado para resistir presiones y equilibrar la flotabilidad en el mar, tiene seguro mucho que enseñar aún a nuestros submarinos. Las telas orbiculares de las arañas surgen también de un movimiento espiral. Solo que la seda, fijada de un radio a otro en dos puntos cercanos, busca, físicamente, el camino más corto. Y este es la recta. ¿Hay, pues, alguna línea recta en la naturaleza, después de todo? La seda sale en estado líquido del abdomen de la araña y se seca inmediatamente al entrar en contacto con el aire. Al pegar segmentos ordenados en los radios de la estructura, se genera una retícula de trapecios regulares con los lados paralelos. Pueden ser grandes o estrechos, según el tipo de presas que prefiera la tejedora en cada momento. Estas estructuras han servido de patrón para todas nuestras redes, primitivas o modernas. Incluso han dado nombre a la red de redes. Internet. Viendo lo que hacen las arañas, o cualquier otro animal, por pequeño que sea, deberíamos preguntarnos siempre cómo resuelve la naturaleza sus problemas, antes de lanzarnos a inventar cualquier cosa. Las arañas empezaron a dibujar rectas y polígonos. De ellos, la figura más eficaz es el hexágono. Si el volumen ideal para guardar cosas es la esfera, en 2D el hexágono encierra el máximo área, necesitando el menor perímetro. Así que para construir un panal y gastar la menor cantidad de carísima cera, las abejas hacen celdas regulares de 6 lados iguales. O prácticamente iguales. Hay que pensar que los panales salvajes no son planos, sino que se adaptan al terreno. Así que aunque podamos creer que esto es una construcción sencilla, en realidad es una de las arquitecturas más complicadas que existen. Y los obreros son muchos. Y no tienen planos. Claro que tampoco tienen un jefe gritando, intentando tener siempre la razón. La geometría salvaje que comparten abejas y avispas tiene su propia ley, aunque está llena de microimperfecciones. ¿Podrían ser un sistema de adaptación? La ley del hexágono perfecto nosotros solo la comprendimos a finales del siglo XX. No son muchas las formas geométricas que el estricto cerebro humano puede reconocer con facilidad en la naturaleza. A menudo, la geometría salvaje está escondida en lo pequeño, inapreciable tras sus defectos. Pero hay una ley muy visible. La simetría. Todo lo que debe moverse en la naturaleza con una dirección concreta tiene que ser igual a ambos lados del eje que marca la dirección de avance. Es una ley fundamental que está inscrita en nuestros genes y que obviamente hemos incorporado a todos los ingenios móviles que hemos diseñado. Las formas de los animales son como son en gran medida, en función de su necesidad de moverse. Esto es un pez. Un pez de arena. En lugar de moverse en el agua, él debe hacerlo en la arena. Sus escamas se han ordenado imbricándose unas en otras como tejas. Son placas planas que están pulidas al máximo y confieren al recubrimiento de este extraño ser la capacidad de moverse resbalando prácticamente sin rozamiento. Sus dedos se han convertido en aletas. Su morro es como un cuchillo afilado. Una cabeza que acaba en punta con una sección triangular. La geometría necesaria para bucear en la arena del Sáhara. La bodies de la estrella del Sáhara La chua de la estrella del Sáhara y con una sección de los blancos el más viejo en el centro del Sáhara. Sáhara La hosta de Sáhara Las soluciones naturales que disminuyen la fricción en la arena, en el agua, en el aire o en el interior de cada organismo se basan en principios geométricos que se aplican a toda nuestra ingeniería dinámica. Los conductos por los que circulan los líquidos vitales no describen ángulos rectos. Sus caminos son suaves, curvas que facilitan la circulación sin pérdidas de energía o sin que el rozamiento altere la temperatura del sistema y, por supuesto, minimizando el grosor de los tubos para reducir el gasto de material. Las instalaciones biomiméticas están empezando a diseñarse así también. Son muchos patrones y muchas circunstancias las que influyen en la morfología de los seres vivos y de sus partes. Si solo hubiera una necesidad y un patrón, todos seríamos iguales. Y obviamente no lo somos. Es más, no hay dos cosas iguales. Ni siquiera existen dos troncos o dos hojas iguales en el mismo bosque. Las hojas se ordenan en las ramas, buscando la luz. El pelo de los mamíferos, las plumas de las aves o las escamas de los reptiles se distribuyen regularmente en la piel. El mecanismo de difusión de estos apéndices es genético. Un patrón espacial, inscrito en el ADN, separa de forma casi equidistante pelos o plumas o escamas. Según sea necesario en cada parte del cuerpo de cada clase zoológica. Los individuos de una misma especie tienen parecido número de pelos, casi las mismas plumas o exactamente el mismo número de escamas y con la misma forma. De hecho, podemos clasificar las especies de serpientes tan solo mirando la geometría de las escamas de su cabeza. Las escamas del cuerpo de los cocodrilos siguen también un patrón de especie. Pero las escamas de su cara nos acaban de dar una sorpresa científica que habla de un nuevo y curioso tipo de orden. Sin orden. Cada pieza facial es un polígono irregular de forma aleatoria. No han sido dibujados por el ADN, sino que han surgido de un proceso estocástico, donde interviene la probabilidad más que la genética. Es un hecho muy importante que indica que quizá hay más órdenes que los que nuestra rígida mentalidad conoce. Cada cara de cocodrilo es única, como lo son las hojas del reino vegetal. Quizá ocurra lo mismo con muchas otras cosas en las que aún no nos hemos fijado, como los polígonos de las alas de una libélula. Tampoco hay dos alas iguales, idénticas. ¿Qué dibuja estas áreas y estas líneas tan eficientes y tan bellas? La arquitectura modernista del siglo XX se inspiró claramente en la aparente irregularidad de la naturaleza. El biomorfismo, en los orígenes del biomimetismo, creó diseños más orgánicos. Menos rectas, más curvas. Leyes menos estrictas. Un mundo más impredecible. Es una geometría menos humana, menos rígida, menos visible, salvaje. Pero también geometría. Algunas compañías de distribución, que tienen que repartir sus productos por muchos sitios, están aprendiendo a organizar sus recorridos de reparto según lo que se conoce como principio de comunicación de las partes. Como hacen, al parecer, las hormigas de una colonia. Para cubrir rutas óptimas más deprisa, nos hemos fijado en los movimientos de las colonias de los insectos sociales. Puede parecer, a primera vista, que las hormigas se mueven caóticamente. Pero cada hormiga percibe un aroma con una intensidad determinada. Ese grado de intensidad depende de que haya pasado más o menos tiempo desde que la hormiga predecesora segregó sus feromonas. Y todas las hormigas rigen su rumbo estrictamente así. De tal modo que cada parte del sistema toma la decisión, sin recurrir a un órgano central de control. La hormiga que ha tomado su decisión, vuelve a segregar una feromona para la hormiga que le siga. El biomimetismo, las matemáticas y la geometría han diseñado un algoritmo que parece entender el desorden del hormiguero, sacando orden del caos. Del supuesto caos. Pocas cosas sencillas ilustran mejor el orden que surge del caos, que el capullo que cose la oruga de la seda. Durante 24 horas, fabrica un hilo de dos kilómetros de longitud. Sin orden conocido, pero sin nudos. Y sin poner más en un sitio que en otro. La oruga coloca material en apariencia al azar, generando equilibradamente, muy poco a poco, una figura ovoide. O sea, una esfera adaptada a la perfección, a la forma alargada de un gusano. Siempre la máxima efectividad. Sin fanatismo geométrico. No resulta fácil para nuestra rígida mente cuadriculada descubrir a primera vista toda la geometría que esconde la vida salvaje. Hay una razón también para eso. Una norma que esconde el propio orden. Y es que la perfección incluye pequeños fallos. Microvariaciones que hacen posible la selección entre unos y otros. Y la evolución. Esa es la razón de la imperfecta biogeometría. La verdad es que 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 la